¿Cómo están amigos? En esta oportunidad vamos a continuar con el diccionario arquitectónico con la definición de la palabra Pirlán. Pirlán, también conocido como Marpelón o Marpillán, es un listón, así como lo vemos en la gráfica, que se coloca en el borde, puede ser de un peldaño o en el borde de una escalera. Ese listón lo que va a hacer es proteger la esquina, la esquina del peldaño o del escalón. Puede ser en diferentes materiales, puede ser en aluminio, puede ser hasta metálico, en madera, en plástico, dependiendo del caso, dependiendo de los gustos y las necesidades. Y lo que hace es brindar protección, porque pues le da más resistencia a esa esquina del escalón. Y también hace que sea antiedelizante el paso, para que pues las personas no se rueden. Se instala con pegante, con silicona, una silicona de alta resistencia, de alta adherencia. Y también se le colocan tornillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!